que gente agrada la vaina no lo puedo creer se esta se esta se esta subiendo la presión se esta subiendo la presión allí caen vamos 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 la barra de Osama la barra de Osama vamos vamos uno dos vamos una una uno uno dos uno 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 absoluto esto está desencverno aguanta aguanta no وبmas hoy vamos mamamos vamos mamamos papi que se van a ir en ayuno vamos a ir papi que es purana ceosa vamos a ir vamos a ir papi ya perdieron perdieron papá perdieron papá y vamos codito ese no como bien su casa no como bien su casa no como bien su casa